...siempre en la cámara para que se dé baño del verdadero pueblo, que necesitamos también un tren en mejores condiciones. Señor César, ojalá usted y todos sus sectores colaboradores utilicen diario el metro en horas pico, no en estas horas, porque hay horas pico que nunca vemos. Ojalá que usted y todos sus colaboradores utilicen el metro de adeveras, no nada más para que usted se dé baño del pueblo en este tipo de necesidades, porque es una burla para el pueblo, yo me siento guardado por usted. ¡Es cierto, ojalá! ¡Somos inconformes! ¡Somos inconformes con sus políticas! Ojalá que nosotros andamos con la ciudad para tratar todo esto de ellos. Lo único que queremos es llegar a chambear. Ojalá, ojalá para que los demás colegas de usted hagan lo mismo. Hay que sugerírselo. Ojalá. Gracias. Con permiso. ¿Cómo se ve usted, señora? Ojalá y bonito día. Igualmente, gracias. Buen día, hasta luego. ¿Se pagó su boleto? No, es gratis. No, está gratis por la contaminación. Gracias. Gracias. Gracias.